La dermatitis del pañal, también llamada dermatitis amoníacal, es una dermatitis aguda inflamatoria de la zona del pañal, frecuente en lactantes y afecta los genitales, las nalgas y las zonas vecinas. Se caracteriza por enrojecimiento, escamas, vesículas que son pequeñas ampollas, costras y se acompaña de ardor y picor. En su producción intervienen la humedad, el incremento de la temperatura local, contacto con la orina o las heces, se agrava por malos hábitos higiénicos e infecciones por bacterias u hongos, también le empeoran los talcos, los cosméticos y los medicamentos locales como corticoides. Para el tratamiento de la dermatitis del pañal se indican limpiadores suaves, los llamados sindets, que son los sustitutos del jabón para el baño diario y la limpieza de la zona afutada. De acuerdo a la gravedad, se indicarán cremas a base de óxido de zinc. Si las lesiones se infectan, el médico recomendará antibióticos sistémicos, cremas a base de antimicóticos, en caso de que la infección sea por ojo. ¡Gracias!